Bien, bueno, para referirse a este momento, te voy a ofrecer el micrófono a la profesora Patrícia de la Bate, directora de la Escuela Oficial de la Ciudad de Granbur, también rotaria, perteneciente a la Corte de Granbur, quien les quiere repetir los mensajes a las familias y a los alumnos. Gracias. Buenos días a todos. Como miembro de una comunidad educativa casi común con la Escuela Técnica, me siento prácticamente en mi casa, pero bueno, de todos modos tengo en cuenta el rol que cumplimos como educadores y lo necesario y lo importante que es la presencia de ciertas instituciones, organizaciones que son de la comunidad y que contribuyen día a día, año tras año, a la educación, con la educación de nuestros jóvenes. En este momento, darme la palabra es una distinción para mí, porque lo hago desde el plano educativo, desde el plano de directora de la escuela, pero también lo hago desde el lugar de miembro de Rotary Club de Granbur, a quien quiero referirme en un momentito, porque no es fácil participar, trabajar, ser miembro y dar un poco como un miembro de Rotary de todo lo que Rotary gestiona, hace y trabaja por la comunidad. A pesar de que muchas veces no son reconocidos los hechos, no son conocidas las personas o las acciones quedan relegadas como simples hechos de un grupo pequeño de personas, son grandes gestos los que se hacen desde Rotary Club, son grandes hechos que entregan totalmente sin interés alguno el tiempo personal, su tiempo laboral y su esfuerzo físico y mental. Por eso yo quiero, desde este lugar, que es muy reciente mi función Rotary en Granbur, desde este lugar que agradecer a los miembros de todo el Rotary completo de Granbur, por todo lo que hacen por nuestros chicos, por nuestras escuelas, y por todas las otras organizaciones como salud, o como algunas otras cosas que no se conocen, como préstamos de material ortopédico, entrega de libros, o que consiguen vetas para unos chicos que tienen capacidad y no tienen recursos. Y bueno, nuestras escuelas, en este caso la técnica 1 y la media 2, han sido favorecidas y beneficiadas con un proyecto que han trabajado desde hace más de 5 años, o casi 5 años, miembros de Rotary Club de Granbur, tratando de conseguir de Rotary Internacional subsidios para dotar de equipamiento tecnológico a las escuelas. Y en estos últimos años lo han logrado. Han logrado dotar de computadoras y material tecnológico a la media 2, que es el caso de mi escuela, y conozco también el caso de esta escuela técnica 1. También conozco los hechos que han llevado a cabo con el hospital materno infantil de aquí de Granbur, y otros lugares como la escuela 501, a quien también le ha provisto equipamiento para los talleres que los chicos de la escuela 500 necesitan para trabajar. Esto es una de las tantas cosas que en los últimos años se ha hecho. Pero hay un trabajo sistemático, metodológico, diario, semanal, mensual y anual, que los tiempos de Rotary Club, sin descubrir su familia y sin descubrir su trabajo, lo hacen. Por eso hoy me han entregado esa mención a los alumnos en este acto de esperanza de la patria. No es casual ni es poca cosa. Es el roche de oro del trabajo de todo un año que lo queremos representar, lo queremos plasmar en este símbolo que es un diploma donde dice el mejor alumno que egresa de las escuelas secretarias públicas o privadas de Granbur, tiene un reconocimiento también del Rotary para incentivar que continúen este tipo de gestos y este tipo de conductas de los jóvenes. Porque necesitamos mucho que los jóvenes tomen este ejemplo de ser mejores compañeros, buenas personas, solidarias y también de ser buenos promedios, que se empleen por obtener una buena capacitación, por obtener un enriquecimiento intelectual y, por supuesto, un futuro académico que les pueda ser promisorio. Yo quiero agradecerles la oportunidad de hablar, quiero agradecer a Rotary Club, quiero agradecer a todos los docentes que han venido a contribuir con esta cuota de arena, con sus alumnos a este acto y quiero también decir que la familia hoy que está presente es muy importante y es muy digno que sus alumnos, los hijos, estén aquí hoy acompañados por sus padres o sus familiares. Porque la familia también, a pesar de que no me referí porque no quiero excederme demasiado, la familia también es fundamental, más que la escuela, tiene un lugar protagónico en la educación de los hijos. Y ahí en la familia se ven estos diplomas que hoy entregamos. Gracias a la familia que hay detrás de cada uno de estos jóvenes, hoy este diploma tiene significado y tiene una repercusión, que una proyección tendrá de ese diploma que es el alumno con su familia. Porque si la familia en la escuela no puede. Y si la familia en la escuela el alumno no va a costar demasiado, le costaría de pacientes. Hay muchos alumnos con iniciativa personal, con ansias de sufriración, pero si la familia lo está hablando no puede lograrlo solo, no le cuesta muchísimo. Por eso quiero destacar en este momento el rol que cumple para la familia de nuestras comunidades, el rol que cumple la familia, perdón, para los alumnos de nuestras comunidades. Porque la familia es fundamental y porque a veces la dejamos aparte pensando que el alumno se educa en la escuela. Y no es así. El alumno se educa en la escuela, mejora, se capacita, se desarrolla su potencialidad intelectual en la escuela. Pero siempre necesita el apoyo y el aporte familiar. A todos los alumnos en este cierre de ciclo que prácticamente estamos viviendo paulatinamente, los felicito por lo que han logrado, los felicito por lo que han representado para la escuela. Porque con orgullo hoy venimos trayendo un grupo de alumnos con nuestras banderas nacionales y nos enorgullece de estar aquí acompañándolos. Los convoco, los invito, los estimulo a que sigan en este camino. Del buen promedio, del buen compañero. No por tener un punto más o por dar en una escala superior al otro, sino por poder exprimir en el buen sentido de la palabra toda la capacidad que cada uno tiene en nuestra cabecita. Así que los felicito y les deseo, en nombre de Rotary Cruz, el mejor de los futuros, el mayor de los éxitos y que la carrera que siga en adelante sea coronada con otro diploma como este. Los felicito y buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, ¿les quedó claro? Bueno, de esta forma vamos a ir dando el cierre de este evento. Y yo voy a agregar algo que no agregó la profesora. Yo los comprometo a seguir en la actividad de estudiar y de capacitarse de día a día. Los comprometo a ustedes, alumnos y a las familias, en su acompañamiento, a seguir superándose día a día. Y estaríamos muy orgullosos si dentro de un tiempo pasan por aquí y nos dicen ¿Se acuerdan que una vez vinimos acá? Bueno, hoy nos recibimos de un título universitario, un profesorado, algo más que este fin diciembre de 2010. Los esperamos a todos. En orden ahora nos vamos a retirar por donde vivimos, hacia el Corte Central, siguiendo las banderas. Perdón, un segundo. Perdón. Quiero agradecer a la Escuela Técnica Número 1 que todos estos años nos está brindando este espacio, que no es solamente el espacio, es la organización, el tiempo y el trabajo. A todo el equipo directivo de la Escuela Técnica 1 y a todo el personal, junto con su alumnado, que nos da este espacio y nos permite tener este acto. Así que muchas gracias, profesor Herrera, por su atención.